Para dar seguimiento al proceso que se sigue contra el sacerdote José Gumercindo Solares Santos, quien es sindicado de presunta violación, nos presentamos al juzgado de Barberena Santa Rosa. Durante el proceso, el sindicado y su abogado presentaron una recusación contra el juez a cargo del juzgado por haber anticipado opinión. Al final de la declaración, entrevistamos al sacerdote Solares Santos, quien expresó lo siguiente. Bueno, yo soy José Gumercindo Solares, soy religioso, sacerdote. Es un honor para mí defender mi inocencia en este caso, que ha sido un tumulto de cosas de soborno, un tumulto de cosas de negocios. Me da tristeza saber que la justicia en Guatemala tiene precio económico, que la justicia en Guatemala está comercializada, y que hay por ahí personas que de alguna manera quieren levantar perfil y quieren usar instituciones o personas para agendarse de fondos y sobrevivir. En ese sentido, realmente tenemos que ser nosotros muy audaces, porque la justicia es imparcial. Y en este caso, sobre todo, cuando se me acusa de una de las realidades de las cuales yo he defendido mucho, la inocencia, la violencia y sobre todo el ultrajo a las mujeres, en este caso de una menor, que muchas veces incluso se han cruzado en palabras de pederasta y pedofilia, que nada tiene que ver. Yo les quiero decir, primero, a mis amistades, que no les fallaré, que tengan paciencia. Los procesos así son en Guatemala, en una articulación bastante ya desfasada de lo verdadero. A los que no me conocen, pues tienen razón de dudar, lo comprendo, necesito tiempo y tengan paciencia. Tampoco los defraudaré. A los que me acusan, pues yo no tengo dinero, las cosas no se solucionan con dinero. No tengo dinero, ni lo tuve, ni lo tendré para estas cosas. He dado la cara, he estado frente a las situaciones y es un honor para mí defender la inocencia. De verdad, la justicia hay que revertirla en Guatemala, porque hay instituciones que se han infiltrado, incluso en algunas otras instancias, y han sido creíbles. Llegará su momento a plenitud con mis abogados, que tendré que dar estas declaraciones con mayor amplitud. Por lo delicado del caso, me han aconsejado mantenerme con discrecionalidad, pero yo lo hablaré abiertamente hoy y siempre en Guatemala, ante intenciones que definitivamente son lesivas y que de alguna manera buscan institucionalizar mi caso. Así que muchas gracias. Le puedo mandar un mensaje a los otros sacerdotes que están en Guatemala y en el mundo respecto a qué cree usted que deben de hacer para encarar esta ola que ha habido de ataques y de una nueva manera de tomar este tipo de delitos. Bueno, vean, no hay ninguna otra cosa más fuerte que la verdad. La verdad nos fortalece, y a los colegas y a la gente muy cristiana y cercana yo les digo que no tengamos temor de enfrentar las realidades. Si alguien acusa que presente pruebas, eso es sencillo. La diferencia entre un culpable y un inocente son las pruebas, no hay otra cosa. Ahora sí, mucho ojo, porque hay instituciones que implantan y suplantan pruebas. En las pruebas es la diferencia de un culpable con un inocente. Y en este caso, si se tratara de la cuestión de la ola de la pedofilia y la pederastia a nivel mundial, obviamente hay casos y son enfermizos, patológicos y satánicos y no los debemos de permitir, definitivamente no. Pero debemos de ayudar más bien a rehabilitar y generar a aquellos que de alguna manera adolecen de esta circunstancia. Yo me considero de verdad, con mucho honor y con mucha verdad, un hombre muy equilibrado en estas cosas precisamente de las que se me están acusando. Y por eso, precisamente, siento coraje y siento de verdad un ahínco y una fuerza de defenderlo. Porque si hoy lo hacen con uno, definitivamente, ¿qué no podrán hacer después con alguien que no se defienda? Y en este caso, pues, la oración, la verdad, no hay que tener reticencias, ni huir ni esconderse de nada, en definitivamente. Repito, la diferencia entre un culpable y un inocente son las pruebas. Gracias y... Padre, solo una última cosa. Dios es nuestro testigo. Dios es nuestro testigo. ¿Y qué le diría usted a Dios ahorita? ¿Le pediría justicia? Yo le pido justicia a Dios y le pido perdón si en medio de mis imprudencias, no de mi culpabilidad, yo lo he ofendido y he alterado la fe de algunos. Pero le digo a Dios, ante mi madre que está en el cielo, que yo no he tenido necesidad, ni lo hice, ni lo haré, de forcejear, ultrajar o violentar a una mujer, ni mucho menos a una niña. Gracias, Padre. Bueno. Gracias, Padre.